¿Qué es la base de asiento? Nos está acompañando el tiempo hoy, así que estamos haciendo todo el trabajo de máquinas para llegar a nivel de base de asiento y si podemos ver que oree y que esté bien la base de asiento, empezamos ya a moldear. Sí, lamentablemente a veces el factor climático es crucial en este sentido, ¿no? Claro, nos demoró la semana pasada porque todo lo que se había hecho, al hacer apertura de caja corremos ese riesgo de que si llueve, bueno, se nos retrasa un poquito el trabajo, pero ahora nos acompaña. ¿Se vislumbra por el tema del movimiento de suelo y demás alguna obra complementaria que haya que hacer con respecto a lo que es agua, cloacas y demás? ¿En esta zona me estás hablando? ¿En este pavimento concretamente? Bueno, acá ya está completo todo lo que es agua y cloacas, ya se dejó todo listo antes del pavimento, así que esto lo dejaríamos cerrado ya con pavimento. Bien. Marcelo, ese bien el Festival de las Tres Lunas, ¿llegaremos? Sí, sí, yo creo que, bueno, por lo menos el pronóstico daría que daba lluvia agua el domingo y, bueno, a la madrugada del sábado llovió y por eso ya secó un poco ayer de la tarde. Yo creo que vamos a llegar para el inauguración de la luna, por lo menos tener bastante avanzado esto, que en realidad se fue atrasando realmente por la cantidad de lluvia, no de este mes, sino de meses anteriores, fue atrasando los pavimentos en toda la ciudad, porque la idea era llegar para el comienzo de las lunas, haber hecho 100 metros y algún metro más también. Pero, bueno, la verdad que, como vos decís, por ahí hay factores que uno no maneja, pero, bueno, contento porque siempre que son las lunas, siempre decimos, che, qué importante sería llegar con el pavimento, qué importante sería llegar con el pavimento, y, bueno, este año vamos a estar un paso más cerca, ¿no? Con respecto a eso y en tal sentido, ¿hay alguna otra, bueno, no sé si obra complementaria, llamarlo de esa manera, o algún reordenamiento del sector de la zona para, llegado a la fecha del festival, que esté diagramado el tema del tránsito, el tema del estacionamiento? Sí, bueno, esta es una calle muy transitada, precisamente el ingreso de la mayoría de la ciudad, casi el 70% ingresa por acá y una parte menor ingresa por Venezuela. En la ocasión es ella. Pero la gran mayoría ingresa por acá, sobre todo el público que viene caminando, entonces siempre para esta fecha, bueno, queríamos seguir con el pavimento, y como siempre, digamos, esos días anteriores, estamos un poco viendo de tener el mejorado en condiciones, y todo en condiciones para que se pueda llegar. Y sobre todo vamos a estar trabajando en el predio, que si bien ya se hicieron los vestuarios, y todo esto, la ampliación del escenario y todo eso, siempre, pasado un año cuando venimos, siempre hay que reparar y algo que mejorar, y también se está trabajando en el tema de la iluminación, por el tema de los stands, que también es un tema que nos preocupa siempre por el tema de que nos falte la energía, porque hemos tenido algunos cortes, entonces se está trabajando de una manera que cada stand, por ejemplo, la capacidad de consumo no sea más allá de 300 watts, donde se van a poner térmicas para que salte y no corte en general, sino que el que esté, aquel stand que está consumiendo más de lo permitido, se corta en el lugar y, bueno, uno puede acceder rápido y no perjudicar a todos los demás. Bueno, también está con nosotros Guillermo Luisildi, creciendo la intendencia de manera, bueno, Interina, cuéntenos un poco, Guillermo, el avance de esta obra y de algunas otras en la ciudad. Bueno, lo importante que hay que destacar, y quiero aprovechar, es que esto fue una decisión tomada en su momento cuando se aprobó la ordenanza de toda la pavimentación de calle Rawson, hasta Latinoamérica, de Latinoamérica hasta el acceso. Esta es una obra que apunta, como decisión política, a hacer de calle Rawson una calle, una arteria troncal en el barrio sur, que signifique otro acceso, otra bajada desde el acceso de la autopista. Esta decisión es importante retomarla, porque en su momento, bueno, se había tomado, generó mucha inquietud, mucha curiosidad, obviamente una decisión muy fuerte, que fue avalada en su momento por el Consejo Deliberante, y siguiendo con esta política, la Intendente Clerici, obviamente, lo que busca es que Rawson sea una de las calles principales de la zona sur. De este a oeste, va a servir de conector troncal con toda la zona. Empezamos con esta cuadra, esto significa que va a tener una continuidad, debido a la gran cantidad de consulta de la gente, de cuáles de estas cuadras se van a pavimentar. La ordenanza prevé toda calle Rawson. Hasta Latinoamérica, como lo dijo. Exactamente. Y, bueno, esto significa que de este a oeste, va a ser una de las calles principales del barrio sur, continuando con, bueno, ya tiene el acceso de Callao, va a estar el acceso cuando se termine ya del rellenado de tierra para hacer la rotonda de calle Urquiza, perdón, de Pringle y Castelli, y eso va a conectar con Urquiza, o sea que esto va a cambiar fisionómicamente y urbanísticamente toda la zona sur, ¿no? Bien, por último, Analia, un tema que tiene que ver también un poco con las obras en el barrio sur, tiene que ver con la habilitación del puente de calle Ovidio Lagos. Sí, estamos llegando ya en la última etapa de los trabajos del puente. El día viernes a la tarde se hormigonó la loza principal, la loza de tablero de puente, y hoy se continúan los trabajos con loza de aproximación y otro sector que está cercano a la loza de aproximación, que no estaba en buenas condiciones, y pedimos que también lo reparen. Así que son los últimos trabajos. ¡Suscríbete al canal!